Alicia Beatriz Saez Araya tenía 41 años de edad, era casada con domicilio de la villa a la cumbre en Rehuelto Nozorno y se atendía permanentemente en el nuevo centro de salud familiar de la población Quinto Centenario, donde le suministraban medicamentos para el control de una epilepsia que padecía desde pequeña, hasta que un día sufrió un coma que finalmente le causó la muerte. Sus padres, Fernando Saez Castillo y Luis Saez Araya Villablanca y su hermana Laura Saez Araya, aún dolidos por lo ocurrido, acudieron ahí noticias para contar que la muerte de Alicia fue por una negligencia al negárselo el suministro de medicamentos en dicho centro asistencial de salud municipal. La verdad es que a mi hermana le correspondía retirar los medicamentos, a ella le dieron cuatro pastillas, les dijeron que no se encontraban las pastillas en el medicamento, bueno mi hermana las cuatro pastillas que le dieron las partió por la mitad, ya porque su dosis diaria correspondía a tres diarias, por lo que tuvo que partir las pastillas, esto derivó en convulsiones, ya, la llevamos al hospital base, le diagnosticaron un estatus convulsivo epiléptico, posteriormente diez días después, bueno le indujeron un coma también, le suministraron sedante, la conectaron a un respirador mecánico y posteriormente después cuando la desconectaron, cuando dejaron de suministrar los sedantes en realidad, mi hermana tuvo un coma natural y esto derivó en una muerte cerebral que acabó con su fallecimiento. La víctima habría sufrido fuertes convulsiones que se extendieron por tres días tras la Semana Santa, fecha en que ocurrieron los hechos y por ello acudieron al hospital base de ozono para que recibiera allí atención médica de urgencia, pero su estado se agravó siendo trasladada a la UCI en estado de inconsciencia. El diagnóstico por qué fue, dijeron que era por falta de medicamentos que no fueron otorgados en el policlínico del sector del quinto centenario. Sin embargo, mis padres fueron a conversar con el subdirector de la entidad pública, el señor Alex Muñoz, y este dijo que estaba registrado en el sistema que efectivamente me van a ser entregados en todos los medicamentos, hecho que nunca ocurrió. Así que en realidad nosotros lo que queremos es hacer público este hecho, nosotros no queremos lucrar, no queremos figurar, sino hacer reflexionar, ¿no es cierto?, de que los funcionarios de los policlínicos, principalmente los funcionarios de la farmacia, realicen una labor como corresponde, ¿no es cierto?, porque se supone que cuentan con la capacidad para hacerlo. Sin embargo, pese a ese acto, ocurrió lamentablemente un hecho trágico para nosotros como familia. A la muerte de Alicia Záez Araya, la familia comenzó a un largo peregrinar solicitando una explicación de lo ocurrido primero en el CESFAM quinto centenario con sus autoridades y luego con la jefa de salud municipal, la autora Jimena Acuña, donde esperan una respuesta aclaratoria, dice Laura. El subdirector, como le digo, le dijo a mis padres, ¿no es cierto?, que efectivamente habían entregado los medicamentos y que pese a eso, ¿no es cierto?, a que estaba registrado eso, él iba a realizar un sumario interno. Yo el otro día tuve una cita con la señora Jimena Acuña, que es la jefa del departamento de salud acá de la municipalidad de Osorno, y efectivamente me dijo que iba a enviar una carta al alcalde y que este sumario sí se iba a realizar. ¿Ella quiere que se investigue? Ella quiere que se investigue, de hecho dijo que iba a poner todo de su parte y que si era necesario ella misma se iba a encargar del caso, a no ser que el alcalde derive a otro abogado. Y en un mes más, él me tenía una respuesta, nos tenía una respuesta a nosotros como familia y que este hecho no iba a quedar impune. La familia Saez Araya aclara que no tienen intenciones de seguir acciones legales ni de beneficiarse económicamente con esta tragedia, como podría creerse. Solo piden conocer la verdad de lo ocurrido. Nosotros no vamos a tomar acciones legales ni nada, sino simplemente difundir esto públicamente para que no le vuelva a ocurrir a otra persona, para que no vuelva a suceder y para instar también a la reflexión a aquellos funcionarios que se desempeñan ahí, para que, porque en el fondo hay vidas que dependen de eso. Y si mi hermano hubiese tenido las pastillas, su vida tal vez se hubiese prolongado. Visiblemente afectados piden que este caso no se repita y reiteran un mensaje a los funcionarios de la salud municipalizada para que reflexionen en todo lo ocurrido, especialmente a los responsables porque creen ciegamente que aquí hubo una grave negligencia al no suministrar medicamentos oportunamente a Alicia, quien hoy ya no está con los suyos. El daño moral es incomparable. Yo, la verdad, no tengo palabras para describir el sufrimiento, ¿no es cierto?, el dolor que sentimos de ver acabada la vida de mi hermana por una negligencia. El subdirector del Centro de Salud Familiar, Cefam Quinto Centenario de Rahue, Alex Muñoz, declinó formular declaraciones y solo se limitó a señalar que existe una investigación interna y cuyos resultados se conocerán próximamente.